Quiero saber el quilombo que se armó con Diablo 4 Re caliente esta ropa Les comento un poco, habían puesto en el foro De Blizzard y todo lo demás Por lo que me han contado por acá Pusieron que era el día 23 y lo volvieron a cambiar Por el cartel de próximamente Entonces esto me dio como que Toda la comunidad está bastante Bastante calentita, entre esos Bastantes creadores de contenido y todo lo demás Viendo que por ejemplo ahora estoy jugando La Cepoca, aprieto la tecla L Y tengo un ranking que está Puesto desde hace un montón de tiempo, tanto Hardcore, softcore, con ranking de 1, 2, 3, 4 players, con el ranking Solo, con todas las clases Realmente andando y es Bastante, bastante linda la interfaz del juego Obviamente que como puede ser que una Empresa como Blizzard, con semejante Capital e infraestructura, le cueste 3 temporadas, prácticamente Casi 4 temporadas poder poner una tabla Clasificatoria y no pueda cumplir con su promesa Después de tantas promesas que nos han hecho con el juego Entonces, esto parece ser que está Está bastante caliente la comunidad, está bastante caliente Parece que la información sobre la fecha de lanzamiento De Gauntlet se ha cambiado una vez más en el sitio web Oficial de Diablo 4, solo dice Próximamente ahora, hombre, espero que Nos den una fecha confiable, si no podemos Confiar en la información proporcionada en los canales Oficiales, ¿en quién podemos confiar? Sé que es bastante difícil, pero algunos de tus Fanáticos más dedicados en realidad están Planeando vacaciones o simplemente su tiempo Libre en torno a los lanzamientos de juegos y contenidos Sería fantástico saber con certeza Cuando se va a producir el lanzamiento Yo por parte de Rob, obviamente que Rob es Súper, mega Creador de contenido de Diablo A ver, es prácticamente como yo Nada más que Rob he llevado 700 veces más Y es un jugador súper mega tryhard Que no le llego ni a los talones Pero a ver, mi fanatismo es totalmente igual Yo soy mega fanático de Diablo Del Diablo cuando se hacían bien las cosas De Blizzard, Blizzard North Y cuando estaba David Breivik Que lamentablemente Blizzard ha cambiado un montón Que es lo que no entiende la gente No podemos vivir del pasado Hoy en día Y lo digo así Sin ánimos de ofender a nadie Muchos me ponen que soy hater Que esto, que lo otro Que bla 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 Y es mentira Lo digo desde el fondo de mi corazón Desde la decepción que tengo Desde que estuve cobriendo Diablo 4 Desde el 2019 Y fui Y no lo digo Porque ustedes saben que mi contenido Es una porquería Siempre critico mi contenido Soy el primero en criticarlo Siempre Pero les puedo decir Que hispanohablante Fue uno de los creadores de contenido Que más hizo por Diablo del 2019 Vengo Y no por viewers ni por nada Acá se hizo una página web Solamente para Diablo Creé el grupo de Diablo 4 Que lo pueden buscar en Facebook Es el grupo de Diablo 4 Más grande de todos Tiene 6.000, 7.000 miembros El Dolapex Se codió todo Y se hizo un propio builder Un builder Pusimos un mapa interactivo Hicimos miles de cosas Hasta la página web Para que ustedes puedan compartir builds La verdad que el trabajo Que se le puso a Diablo 4 Fue increíble Soy el primero en estar decepcionado Hasta el Discord De Diablo 4 hispanohablante Lleno de gente Hice un montón por todo La verdad que nos desvivimos un montón Pero que pasa A la hora de decir la verdad Realmente Diablo 4 Que querés Estas cosas realmente te tiran para atrás Y un montón de listas de cosas que dijeron Como que la temporada 3 Iba a ser la más grande de todas Que iban a crear un montón de contenido Y miles de bla 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 Que hay La verdad que esto me parece una vergüenza Que querés que te diga Una simple tabla de clasificaciones Una empresa como Eleven Hour Games Una empresa indie Estamos hablando La que empezaron entre 6 8 personas y hoy en día tienen menos de 100 empleados Que no tienen cuenta ni con el presupuesto Que tiene Que tiene Blizzard Entonces la gente cuando me dice La gente que dice en los comentarios La gente que realmente se contenta Con cualquier cosa Y es un juego que nos cobraron 100 dólares pagamos la mayoría Hasta yo me pagué El coleccionista Que bueno Que en este país argentino Realmente nunca llegó Con el core Bueno no importa No viene al caso Pero me parece una vergüenza Que con todo lo que recaudaron Los 23 millones de copias Y todo No esté a la altura De darle a la gente Lo que realmente quiere Que hagan promesas incumplidas Que nos hayan vendido como que iban a ser un montón de contenido Un montón de cosas Entonces la gente lo que no entiende es eso Piensa que uno hatea Porque tiene ganas de hatear Y no Uno lo dice desde el fondo de su corazón Que está decepcionado Esa es la crítica Constructiva Objetiva Mi crítica siempre es objetiva Con miles de horas jugadas Y miles de cosas He hecho cientos de guías Debo tener más de 150 videos Hechos de Diablo 4 Y es una vergüenza lo que estamos pasando hoy La verdad Estoy muy decepcionado Y del pasado no se puede vivir Esto me parece No sé Me parece a otros Que la gente se contente con esto Que de verdad Apoye esto O se contente con esto Algunas personas De las que me comentan En los videos de YouTube Yo no lo puedo entender Realmente que se apoye esto No lo entiendo Es algo que Que todos te dicen Y está bien Y bueno La verdad que Nada Uno se enoja ¿Quién pide la tabla clasificatoria? Como me decían algunos Es la tabla clasificatoria ¿Quién la quiere la tabla clasificatoria? Un montón de gente Quiere la tabla clasificatoria Un montón de gente también Quiere las cosas Que nos han dicho Que iban a hacer Que te cobraron 100 dólares Por este juego 100 dólares Y te van a seguir cobrando La expansión va a estar Entre 50 y 100 dólares No puede ser Que como viene el juego ahora Realmente Estés contento Que hayan hecho Una reskim De la temporada 2 Con un Minion Que vos decís ¿Qué? No puede ser Le faltan 3000 Quality Life Una pestaña Después de tanto tiempo Gente Abran los ojos Y si seguimos apoyando Estas conductas Realmente Nos van a Pero a robar La billetera Esta conducta de Hacer nada Y cobrar Realmente Es más Hasta pondría La Cepoc Y le mostraría Realmente la cantidad De pestañas Que tiene Más de 100 pestañas Filtro dentro del juego Y miles de cosas más Y si Díganme pesado Con la Cepoc Pero la empresa La Eleven Hour Games No tiene ni la mitad Menos Ni un cuarto De la infraestructura Que tiene Blizzard Y realmente Tiene un juego 700 veces mejor Que Diablo 4 No puede ser No puede ser Que no cumplan Realmente La huevo oficial De Diablo 4 Dice que el torneo Empieza el martes 27 de febrero Supuestamente Supuestamente Ahora es el 27 de febrero No hay anuncio oficial Pero es bastante probable Han actualizado la web Y eliminado la fecha Del 27 ¿Qué está pasando? ¿Cuántas fechas Se tienen que barajar Y filtrar? ¿Qué quieren que les diga? Una tabla clasificatoria Ni siquiera es un contenido Que vos decís Agregaron 8 voces nuevos Agregaron 700 Dungeons nuevas Estamos hablando De una tabla clasificatoria ¿Cuánto van a tardar? Blizzard Por favor Por favor Así que bueno gente Realmente El problema Lo vuelvo a explicar Pusieron en la web oficial Que iba a arrancar El 27 El 27 de febrero Y ahora lo cambiaron Y no se sabe Cuándo va a venir La tabla clasificatoria Algo Que realmente Tendrán que haber tenido Pulido y largado Con el inicio de temporada Que es donde hay hype Donde había 100 mil personas Mirando en Twitch Y no sé cuántos miles De jugadores jugando Ahí tenés que largar Tu contenido La verdad No entiendo A qué está jugando Blizzard Largarlo cuando nadie Está jugando Prácticamente no ha quedado Mucha gente Ya perdió el interés Y toda la gente Está esperándola hace poco Así que no sé Quiero leer los comentarios Ahí que me dicen ustedes Para ir debatiendo Pero sinceramente Una tomada de pelo No entiendo Es algo de no entender Y sigue sumando Y sigue sumando Y sigue sumando Y no entiendo La gente que apoya esto Y te trata de hater Por criticar objetivamente Lo que es Yo no lo puedo entender